Pampamar Se perdieron a lo lejos Todavía no aclaraba Un rayo de sol travieso Que bajó de la montaña Los buscó por la caleta Y se encontró con que no estaban Pampamar, pampamar adentro Y son los madrugadores Allá van los pescadores Para adentro echar la red Son buenas las esperanzas La marea está baja Si pueden echar las redes Para todos les alcanza Pa' la choza, pa' la barca Que esté bien calafatea Pampamar, pampamar adentro Y son los madrugadores Allá van los pescadores Para adentro echar la red A veces el tiempo es negro La marea es muy traicionera Pero ya los pescadores Ese peligro conocen Son testigos las gaviotas Y los mudos alcatraces Van pampamar, pampamar adentro Y son los madrugadores Allá van los pescadores Para adentro echar la red Pa' la mar adentro Son testigos las gaviotas Son testigos las gaviotas Son testigos las gaviotas